La Universidad Autónoma de Baja California Sur reanudó labores administrativas este viernes 9 de septiembre del 2022, luego de que la máxima casa de estudios fue albergue tras el paso del huracán CAI, señaló el rector, Dante Arturo Salgado. En principio nosotros acatamos todos los acuerdos del Consejo Estatal de Protección Civil. En efecto, el día de mañana se mantiene la suspensión de clases, pero como se acordó en este consejo, no hacía el resto de las actividades. De tal suerte que la universidad regresa mañana a una serie de compromisos que ya teníamos agendados. Emitimos un comunicado en el sentido de que aquellas actividades a distancia que los departamentos académicos consideren que se pueden realizar, podríamos también, solo en este caso, avanzar el día de mañana. Lo más probable es que el lunes sea el día en el que podamos reiniciar el resto de nuestras actividades. Será el próximo lunes, cuando se reanuden las clases en todos los campus de la Universidad Autónoma de Baja California Sur. Gracias.